¡Suscríbete al canal! 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 Este creo que es uno de sus lápices, de sus lápices, sí creo que de sus labiales, creo que es de sus labiales y ya es todo de eso. También nos trae una notita como esta, me encantan las ilustraciones de Miku, dice, busca lo que encienda tu alma. Y la verdad, las frases de Miku me gustan bastante, Miku es algo así como que una onda medio emo, medio dark, medio punk, algo así, pero la verdad me gusta mucho mucho su estilo, entonces sus ilustraciones siento que van muy muy bien también con mis gustos. Y dice, gracias por confiar en el talento mexicano, sí, esta es una marca totalmente mexicana, sus productos y todo están hechos totalmente en México y sus productos también. Dice, ahora tienes un cachito de nuestro corazón en cada producto que está en tus manos, así como los sueños y esfuerzo de un gran equipo. Disfruta tus productos tanto como nosotros al crearlos. Ok, y sí, eso es lo que viene en la tarjetita, me gusta mucho también la ilustración, creo que esta ilustración es de uno de sus cuartetos, de una de sus paletitas que trae únicamente cuatro sombras, específicamente la de Smokey, la cual pues yo no tengo, pero sí, sigo muy de cerca a la marca a pesar de que no compro pues todos sus productos. Y bueno, vamos ahora sí a comenzar con lo que viene dentro de la caja. Estuve, bueno, sí, estuve comprando el Rimmel. Bueno, esta orden me la hizo Lizzy y ella incluyó en la orden una máscara de pestañas. Ustedes saben que yo ya no compro máscaras de pestañas porque pues no las utilizo mucho, solamente mucho las utilizo aquí abajo, pero en la parte superior casi no las utilizo. Entonces tengo unas abiertas, pero bueno, a propósito de la reseña y de probar los productos, vamos a estar probando esta de aquí. Es una máscara de pestañas, los precios les van a estar apareciendo en pantalla. También tenemos el iluminado este que es Sol, es este de aquí. Y como les digo, me encantan las ilustraciones de Miku. Les voy a estar haciendo acercamientos más precisos para que ustedes puedan ver los detalles y se los voy a poner aquí en pantalla. También tenemos el otro iluminador que se llama Luna. Y tenemos por último la paleta de ojos que la verdad yo me moría por tenerla porque se los juro, se los prometo, yo amo, amo, amo las ilustraciones de Miku. Hay ciertos puntos que hay que comentar, pero eso se lo vamos a hacer más adelantito. Y bueno, vamos a comenzar con la paleta y me voy a recoger el cabello, chicos, porque ya me está dando calor. No prendo el ventilador aquí abajo porque hace mucho ruido y ustedes me dicen que se escuchan muchos ruidos cuando estoy grabando. Entonces ahorita me estoy muriendo de calor y bueno, me voy a recoger el cabello. La paleta o el empaque más bien, la cajita donde viene la paleta está así. Aquí dice Miku y trae este cráneo, esta calabrita. Yo creo que es como de un perro, creo que sí. Y creo que estas cositas de aquí son unas rosas. También les voy a estar haciendo acercamientos de esto para que lo vean con más detalle. Y al momento, ah no, por la parte de atrás dice los ingredientes. Creo que las paletas de Miku sí son totalmente productos para ojos, o sea, no contienen pigmentos prensados. Porque no recuerdo que la otra lo haya tenido y creo que no, porque aquí no dice nada de eso. No lo logro ver a simple vista. Dice Más allá de la muerte. La realización de mis cosméticos y arte es una extensión de ese amor que quiero dejar en vida. El velo de novia representa la unión de seres amados. Las calaveras de los... ah, son gatos. Las sombras representan la muerte y el vínculo que tiene con ella. Las flores vívidas esperan el momento para renacer, reencontrarse de nuevo. Cada sombra tiene el nombre de un gato rescatado en nuestra familia. Y el color está inspirado en la personalidad de cada uno de ellos. Miedo al saber que al fin nos separaremos del corazón viajero de aquellos seres que tanto amamos. Más no temerás al adiós porque estará a tu lado, paciente, esperando el momento para volverse a encontrar. Oír sus sonidos, mirar al cielo, ver sus reflejos y entonces a las estrellas junto a caminar. Es así cuando nos percatamos que ese gran amor perdurará por sobre todas las cosas y que ni la muerte ni la vida nos va a separar. Y bueno, es así la leyenda que contiene esta paleta. Me encantan las leyendas que contienen los productos de Miku, sobre todo las paletas. Creo que son las únicas que contienen leyenda. Sí, creo que sí, porque los iluminadores creo que no. Y al momento de quitarle la cajita es así como se ve. La paleta está muy bonita. Vuelvo y lo repito, es una novia. Yo no sabía que era una novia, solamente como que veía las ilustraciones, pero como que no me adentraba mucho realmente. Sobre todo en esta paleta, en la de Lucy, sí. En esta paleta no me adentré mucho porque la verdad cuando la quise comprar la primera vez, creo que era más económica que esta segunda vez. Esta segunda vez costó $600 pesos la paleta. Y bueno, al momento de... en la parte de atrás vienen los ingredientes nuevamente. Vienen las recomendaciones de uso, las advertencias. Solamente viene a su Instagram, su Facebook y donde puedes comprar la paleta. Y se ha hecho en México para Miku. Ana, están ubicados en la avenida Chapultepec, 153 Juárez y Juárez Cuauhtémoc. Y aquí tenemos los gatitos y los nombres. También tiene los colores. No es una representación como tal de los colores porque aquí los veo como que más oscuritos a como se ven en internet. Y también por lo que pude ver. Y bueno, al momento de abrir la paleta es así como viene. Trae su plastiquito protector que ya se me cayó. Siempre se me caen los plastiquitos protectores. Aquí tiene el cráneo de un gatito o las flores. Aquí dice Miku. Y aquí está la historia de color. Ok. Anteriormente esta paleta no contenía el grabado de las sombras. Lo que está prensado aquí. Podemos ver que trae los gatitos. Creo que esto es un espejo. Realmente no creo que sea una rosa. Esta es la rosa y creo que esto es un espejo. Y sí, como les digo, los gatitos. Y creo haber leído que cambiaron la fórmula. Que esta fórmula es muchísimo mejor que la anterior. Así que lo vamos a probar en unos segundos. Así que vamos a pasar con la aplicación. Para mi párpado estuve utilizando el My BFF de Amor Oz. Y bueno, vamos a estar utilizando este tono de aquí. Que es como, creo que es como un verde. Sí, no me equivoco. Es como un verde. Y ese creo que se llama Osita. Sí, creo que se llama Osita. Y voy a estar aplicándolo. Pero... ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero quiero saber qué es lo que voy a hacer. Primero lo voy a aplicar. Oh my God. Aquí por la cuenca. ¿Vieron eso? Está bien pigmentado. Súper pigmentado, diría yo. Súper fácil que aplique este tono. Creo que lo voy a sacar un poquito hacia afuera. Bueno, bastantito hacia afuera porque me pasé. Pero, wow. O sea, ¿vieron eso? Fue una aplicación instantánea. Híjole. Me sorprendió. Ahora voy a estar aplicando a Sheetha. Que es la tonalidad naranjita. Y esta la voy a utilizar para... Uy. Para difuminar. Lo que es la primera parte o la primera mitad de este tono como verde. Y déjenme les comento que estoy utilizando brochas que no son las brochas que me gusta utilizar para maquillarme. Porque la señorita... Bueno, la señora más bien dicho. La señora ya tiene todo, todo sucio. Entonces, ahí voy a estar aplicando. Hasta ahí voy a estar aplicando este primer tono. Y lo voy a colocar a toquecitos. Porque no quiero que se mezcle mucho, mucho con lo que es la tonalidad verde. Voy a regresar con la tonalidad verde para intensificar un poquito más este asunto. No quiero que se mezcle mucho porque si se mezcla va a perder totalmente lo que es el tono naranjita bonito que está aquí en la paleta. Siento que es un naranja bastante... Pues pudiésemos decir que vivo a pesar de la paleta. De la temática de la paleta. Y hasta ahí lo voy a dejar. Ahorita voy a hacer ajustes. Voy a irme ahora con la tonalidad roja que el gatito se llama calamarda. Calamarda, ¿cómo calamarda? Ok, calamarda. Y es este tono de aquí. Y las sombras fíjense que no son muy polvosas. O es que la verdad yo no sé muy bien cuando las paletas son polvosas porque siempre trato de... Pues tratarlas con amor y con cariño porque es mi producto favorito del maquillaje. Y bueno, ahí voy a estar aplicando ese segundo tono. Como les digo, ahorita voy a regresar a tratar de difuminar un poquito más el azul. Para que los otros tonos no se combinen mucho con el verde azulado este que está aquí. Pero sí, ahí están las otras dos tonalidades. También voy a difuminar un poquito acá arriba. Solamente para utilizar más sombras. Perdón, más brochas. Sí, más sombras y más brochas. Esta tonalidad de aquí que es como un tono vainilla. Y ese gatito se llama BB Sheet. Creo que es así como se pronuncia. Y con ese voy a difuminar aquí tantito. Para no extender demasiado los tonos. Listo chicos, ya corté mi cuenca para que esto no se fuera a hacer muy tedioso. Lo que es este corte al final, lo que es la colita, lo hice más arribita para hacer un poquito más dramático lo que es el look. Ahora vamos a estar aplicando... Ah, otro tip. Si quieren hacer este maquillaje, se lo quieren recrear. Cuando corten la cuenca chicos, limpian primero el tono azul de abajo, el tono azul verde de abajo. Porque después se hace un batidero como el que se me ve a mí aquí. Y no, 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 no se ve bonito. Pero bueno, vamos a cubrir ese batidero. Y vamos a estar utilizando estas sombras de aquí. Esta sombra de aquí, que esa sombra se llama Priscila. Y esta la voy a estar aplicando aquí. Oh my god. Creí que iba a ser un poquito menos de este color. O sea, pensé que iba a ser un poquito más como oscurita o algo así. Tenía otro maquillaje en mente. Pero es así como se ve con el dedo. Estas sombras me gustan aplicarlas con el dedo. Voy a pasar a tomar otra brocha. Así chiquitita para, como esta. Para irme hacia el bordecito y no irme muy hacia arriba. Sí creí, la verdad, que iba a tomar otro color. O sea, sí se ve dorada, pero no creí que fuera este tipo de dorado. No sé si me explicó. Creí que iba a ser un poquito... Al momento de transferirlo, creí que iba a ser un poquito más clarito. Hasta ahí me lo voy a llevar porque quiero aplicar otra sombra. Y la que voy a estar aplicando va a ser esta de aquí. Es como un tipo rosita. Sí, es un tipo rosita. Y ese me lo voy a aplicar en lo que resta. Estoy tratando de utilizar las sombras que se puedan. Las más que se puedan. Y hasta ahí me lo voy a llevar. No importa si se pasan, chicos, porque esto al final lo vamos a arreglar. Voy a pasar un poquito al tono azul porque me pasé hacia la parte de arriba. Hasta ahí lo voy a dejar. Y voy a tomar otra brochita. Tipo de lengua de gato. Y voy a utilizar la sombra vainillita. Y esa la voy a aplicar aquí. Lo voy a aplicar muy muy bien a toques. Ok, no está dando el reflejo que yo quería. O sea, no es brillosita. Esta sombra definitivamente es mate. Pero yo creí que me iba a dar otro tono. Pero bueno, ya eso lo vamos a estar platicando en conclusiones finales. Voy a limpiar esta parte de aquí para hacerlo un poquito más perfilado. Voy a hacerme el rostro y regresamos. Muy bien, chicos, ya regresé con el rostro terminado. Probablemente para ustedes se hayan pasado algunos segundos. Quizá ni un segundo, pero para mí ya han pasado como tres horas. Fue ponerle la vacuna a mi niña y me fui sin la base. O sea, con el puro maquillaje de ojo les voy a dejar unas fotitos que les compartí en Instagram. O sea, no, no, no. Y la gente mirándome así. Y otras personas un poquito más discretas. Pero bueno. Vamos a continuar con la parte de abajo. Y dejen, tomo una brochita de pincelito. Vamos a estar tomando la tonalidad esta de aquí. Esta. Que se llama panchita. Y esa la vamos a llevar pegadita a la línea de las pestañas inferiores. Muy, muy pegadita. Para después pasar a difuminar con otra sombra. Pero ahí está. Es como un tono medio amoratado. Sí, es como un tono medio amoratado. Hasta ahí lo voy a dejar. Y para difuminar voy a estar utilizando una brocha más o menos así. Es que ya no tengo brochas, chicos. Y voy a estar aplicando esta sombra de aquí. Que es como un café con un subtono medio miel, medio doradito, algo así. Y con ese voy a pasar a difuminar esa sombra de ahí. De esta manera. Este sí lo voy a conectar hasta el lacrimal. Y ahora sí voy a pasar a aplicarme las pestañas costizas. Para regresar con el iluminador y lo que es la máscara de pestañas. Ok, chicos. Vamos a comenzar con la máscara de pestañas. Y la máscara de pestañas no dice que sea waterproof. Al menos aquí en el empaque no le veo que diga que sea waterproof. Entonces, el empaque está bastante, bastante bonito. Vamos a ver cómo se ve la máscara de pestañas por dentro. Esta no la abrí cuando ya me llegó el paquete. Pero es así. El empaque es blanco. Es totalmente blanco. Y trae esa muñequita aquí. Está divino. Divinas. Las ilustraciones de Miku. Ay, disculpenme. Es que me pica mucho aquí. Lo que es el cepillito, el spoolie, es de pino. Se le dice creo de esta forma. Es más o menos de pino. Un pino pues delgadito porque hay unos que son más gruesesitos. Entonces, en cuanto al dispensador, pues no sale mucho producto. Creo que sale lo suficiente. Así que vamos a ver qué tal se ven estas pestañas. No voy a aplicar mucha máscara de pestañas porque me voy a aplicar pestaña postiza. Entonces, por la parte superior no le veo mucho el caso. Pero a primera impresión. Uy, ya me manché aquí. A primera impresión creo que se ve pues bien. Les voy a ser bien, bien, bien honestos chicos. Las máscaras de pestañas. Y creo que esto ya se los comenté una vez. Las máscaras de pestañas no me gustan cuando son nuevas. Ninguna máscara de pestañas. Me gusta más cuando ya pasaron algunas semanitas de uso. Porque en primera instancia siento que no hacen mucho. Ya cuando la fórmula está un poquito más seca, por así decirlo, ya me gusta más. Pero así como que desde que la abro no me gustan porque nunca ninguna máscara de pestañas me impresiona. Pero sí les puedo decir que el cepillito me gusta porque deja las pestañas bien, ¿cómo les podría decir? Bien peinaditas, no las juntas. Sí me gusta eso. Y también que les puedo decir que no me ha bajado el rizo. No sé, la verdad no sé si esta máscara de pestañas sea waterproof. Ya se los estaré comentando en pantalla si es que encuentro. Sí, eso no es waterproof. Pero no me baja el rizo y eso me agrada. No me está bajando el rizo. Y aquí hay que ponerle un poquito de producto porque me manché. Ahí está. No, hasta el momento no veo que me lo baje. Creo que todavía está en su lugar. Y por la parte de las pestañas de abajo. Aquí sí me gusta aplicar bastante producto, chicos. Listo, chicos. En la parte de abajo sí le ayudé a la máscara de pestañas con la de Bisú. Porque siento que la fórmula de Bisú, porque ya la he utilizado demasiado. Ya está como que un poquito más durita. Entonces, ahora sí ya siento que me deja producto. Cuando está en nuevas, ese es el problema. Que siento que no deja un producto. Entonces, es por eso que no me gusta dar opiniones así. Pues a la ligera de pestañas, de máscaras de pestañas. Porque sí, soy muy rara. Por así decirlo, con ese aspecto. Ahora sí, vamos a pasar a los iluminadores. Y aquí les voy a contar una pequeña anécdota. O sea, cuando me abrió, cuando me abrió, cuando me llegaron y abrí el paquete, inmediatamente abrí primero los iluminadores. Tenemos aquí el de sol, que se los voy a mostrar de una vez. Es así como se ve el empaque, la ilustración. Y el empaque es, aquí está su plastiquito protector. El empaque es de un cartón, que ya les contaré en un momento. Pero bueno, es así. En la parte de aquí dice Miku. Y es así como viene este. Este es el sol. Y vamos a aplicarlo con esta brocha de aquí. No, acá tengo las más, las permitan. Voy a estar utilizando esta brochita. Este tipo de brochas me gusta muchísimo para aplicar iluminadores. Es la número 4 de BH Cosmetics. Y vamos a tomar así. Vamos a cargar la brocha. Y lo voy a aplicar del lado derecho de mi rostro. Y ahí se ve. Es un iluminador dorado. Y reflectivo. Sí es, chicos. Sí es bastante, bastante reflectivo. Está bien bonito, chicos. Sí me gusta. Traigo un rubor y ahí sí la regué yo porque me puse el Prolacen Pink. Y el Prolacen Pink tiene destellos. Entonces ahí sí la regué yo. Pero como pueden ver, o sea, el iluminador se ve bastante. Ahora voy a aplicarme el otro. De este mismo me lo voy a llevar en el mentón, chicos. En el mentón. Porque este siento que va a ser mi favorito. Mis favoritos casi siempre son los iluminadores. Iluminadores así como doraditos, champaña. Nada más que sí hay que tener cuidado porque si nos aplicamos demasiado producto, al menos de este tono, cuando miramos hacia el frente, chicos, se puede ver como que una mancha medio grisácea. Entonces hay que tener cuidado con la aplicación, no exceder, porque si cuando nos excedemos eso suele pasar. Ahora vámonos con Luna, que es esta de aquí. Y así se ve la ilustración de este producto. Y me lo voy a estar aplicando con esta otra brocha. Esta brocha la compré, bueno, venía en un kit de la marca de Paris Hilton. Las brochas son buenísimas. Los productos para el maquillaje en sí no tanto, pero las brochas son buenísimas. Ok, les comento. De este tuve un inconveniente. Llegó roto. Les voy a dejar una fotito aquí. Y esa misma fotito se la mandé a Miku o al Whatsapp de Miku, que ellos dan como para atención al cliente. Y me dijeron que... Aquí está su plastiquito protector. Me dijeron que ellos, que en la política de garantía decía que ellos no se hacían responsables. O sea que prácticamente en pocas palabras, o sea, ellos mandan bien el producto. Si en el transcurso del tiempo, del traslado, llega algo dañado, pues ellos no se hacen responsables. Porque de fábrica salieron bien. Cuando me hicieron, me armaron la cajita, estaban bien, ya pues ese es otro problema. Entonces me dijeron que el producto al parecer estaba alterado. Que fue por eso que estaba así. Y me dieron un cupón del 50% de descuento. No, me dieron un cupón de 50 pesos para alguna otra compra en un descuento. Les voy a dejar por aquí también el screenshot de cuando les estuve mandando mensaje y lo que me respondieron. Sí se tardaron, no un día, sino varias horas en responder. Por ejemplo, yo se los mandé como a las... Creo que a las 3 y algo, o 4. Y su última conexión fue como a las 4.45. Entonces no me respondieron ese mismo día. Me respondieron hasta el día siguiente. Realmente temprano pudiésemos decir, pero sí me dijeron que no se sean responsables de eso para que lo tengan a consideración. Y ahorita vamos a estar hablando de ese punto, ¿ok? Voy a estar tomando Luna, que por cierto lo estuve presionando y se presionó bastante bien. Ya no se volvió a despegar. Entonces vamos a estar tomando Luna y lo vamos a estar aplicando en esta parte de aquí. Este es un tono bastante frío para mi gusto, chicos. Quizás si hacemos un maquillaje así como, ¿cómo les podría decir? Un maquillaje pues característico de algún personaje o algo. Este iluminador puede ir bien, pero no es un iluminador que yo utilizaría para el día. Este con poquito menos producto, sí. Pero yo aquí le estoy exagerando un poquito para que ustedes vean. Incluso siento que no le exagere mucho al tomar el producto. Pero solamente también para que lo tengan a consideración. Tomar un poquitín así como que nada más rozar el producto y aplicarlo estaría bien. Pero bueno, es así como se ve Luna y es así como se ve Sol. Ahora sí, chicos, voy a pasarme a aplicar pestañas postizas, labial y regresamos para las conclusiones finales. Que tengo varias cosas que decir. Ok, chicos, vamos a comenzar con lo que para mí no es lo más emocionante del maquillaje y es la máscara de pestañas. Como les comento, las máscaras de pestañas no suelo dar una reseña o dar un punto final al momento en el que las abro. Porque en lo personal, en mi opinión, en lo que yo he probado pestañas, ninguna máscara de pestañas me gusta al principio. Siempre me gustan ya después, ya cuando la fórmula cambia un poquito. Sí es un poquito más durita, por así decirlo, más densa. Entonces, lo que sí noté y lo que les puedo decir a primera impresión es que el cepillito me gustó bastante porque me peinaba bastante bien las pestañas. Lo que es el filtro donde sale el producto, no sacó tanto producto como para dejarme demasiado producto y que se apelmazara ahí en las pestañas. Porque muchas máscaras de pestañas, a pesar de que son nuevas, suelen dejar mucho producto y no, no me gusta ese asunto. Y otra cosa que les puedo decir es que no me agregó tanto volumen como yo quisiera, pero no me bajó el rizo que eso creo que es lo que importa. Ya les estaré contando si es waterproof o no. En cuanto al empaque, el empaque es demasiado lindo, la ilustración es divina. Yo creo que es lo que les voy a decir más de todos los productos de Miku, que las ilustraciones son bastante, bastante lindas. A mí me encantan las ilustraciones. Pero bueno chicos, esto ya se los estaré contando después. Cuéntenme ustedes si ya la probaron y qué tal les ha parecido conforme la han estado utilizando. Ahora, vámonos con lo que son los iluminadores. Las ilustraciones nuevamente son bastante, bastante lindas. Es la misma monita, pero una es cálida, la otra es más fría. Se llama Polos, sí, se llama Polos la colección y sí, me encantan muchísimo las ilustraciones. Ahora, el empaque, el empaque no... Yo creo que por esto las marcas nunca me van a mandar algún producto. Pero si no lo digo, veo. Siento que los empaques son, están como que abaratados. El producto cuesta $240 pesos si no me equivoco. Ya ustedes vieron el precio en pantalla si realmente cuesta eso o no. Pero creo, si mal recuerdo, cuestan $240 pesos. El empaque lo siento abarata. Siento que es un empaque de cartón. Yo amo los empaques de cartón porque protegen mucho el producto. Pero este cartón en lo particular lo siento muy frágil, muy débil. Y siento que no protege nada el producto. Y siento que esa también fue una de las razones por la cual el producto llegó dañado. Al menos el de Luna. Y sí, o sea, yo siento que le falta muchísimo a los empaques de Miku. Ahorita les voy a explicar por qué. Y sí, siento que les falta bastante. En cuanto al producto, siento que los dos son un buen producto. Ambos se aplicaron bastante bien. Son bastante potentes para las personas que les guste eso. Si no les gusta muy potente no pasa nada. Solamente toman un poquito menos producto. Y se lo aplican como que a toquecitos. Y ya no pasa nada. Yo lo arrastro porque realmente me gusta que me quede bastante, bastante poco. Sobre todo para la reseña, los videos y fotos y todo ese asunto. Pero sí chicos, siento que es demasiado... Aparte es demasiado empaque, miren. Fíjense, o sea, es una caja literal, una caja bien delgadita. Y esto no sé cómo está. O sea, no sé, el empaque no me gusta. Sinceramente no me gusta porque aparte que es demasiado grande para... Pues es poquito producto, o sea, no poquito. Sino que es poquito para la cantidad de empaque. No sé si me explico. Entonces siento que si nada más hubieran dejado esto, estuviera perfecto. Y solamente hubieran hecho un poquito más chiquita la ilustración. Pero bueno, yo no soy la creadora de la marca, ¿verdad? Pero, o sea, como consumidora yo siento que sí le falta... Al menos le falló eso a este empaque en lo particular. No sé cómo es el de los rubores y así. Pero sí, siento que eso les falló. No me gusta y eso realmente resta bastantes puntos. Porque si el empaque... De por sí, no lo mandaron como que muy, muy envuelto, como que muy protegido. Y el empaque, lo que protege al producto directamente no es lo suficientemente resistente. Pues el producto corre bastante, bastante peligro. Y no se hacen cargo de los daños que pueda recibir el producto durante el transcurso a su destino. Entonces yo siento que eso es un punto muy, 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 muy que hay que considerar. Porque no se debe dejar pasar. No es una marca económica. Sí es una marca mexicana que hay que apoyar a las marcas mexicanas. Pero no es un producto económico. Entonces hay que poner como que más ojo en eso. Y ahora vamos a pasar por último con la paleta de sombras. La paleta de sombras, el empaque, la ilustración es divina. Nuevamente es blanco. Yo soy muy sucia para lo blanco. Miren, ya la manché de la parte de atrás. Ya está como que manchadita de aquí. Pero aún así me encantan los empaques blancos. Aunque yo soy una puerca para esto. Pero sí, me gusta mucho el empaque. Siento que está bastante lindo. Me gusta que le haya puesto el nombre de los gatitos que han adoptado. Han adoptado 2, 4, 6, 8, 10 por lo que veo. Entonces está súper, súper bien. Adoptan, no compres. Entonces sí. Dicen que antes no traía espejo. Y ahora contiene un espejo. Lo cual se agradece un montón, chicos. También por eso eleva el precio. Entonces qué bueno que sí le agregaron un espejo. Porque yo, al menos yo, no tengo espejo de mano. Y me apoyo bastante en el espejo que trae la paleta. Entonces eso me gusta bastante. También me gusta que le agregaron el grabado. Que al final de cuentas, si tú utilizas mucho la sombra, pues eso se va a ir. Se va a desgastar. Ya no, o sea, el gatito ya va a estar deforme. La rosa ya va a estar deforme y todo el asunto. Pero bueno, en total utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sombras. Estuvimos utilizando 8 de 10. Mucho más de la mitad. Entonces creo que puedo decirles que la paleta, al menos, no probé la fórmula anterior. Pero esta me parece una fórmula divina, chicos. Se trabaja de una manera muy, muy fácil. Prácticamente trabaja sola la paleta, chicos. Y siento que tiene mejor calidad que la de Lucy. Siento que la de Lucy también tenía una muy buena pigmentación. Pero esta sí siento que le gana. Las sombras brillositas son cremositas. No se sienten secas al tacto. Igual las que son mate no se sienten secas. Entonces, ustedes vieron primero que yo los swatches. No sé qué tal hayan sido los swatches hasta este punto. Pero sí les puedo decir que es una paleta muy bonita. Con una pigmentación excelente. Lo que sí no sé es por qué la monita tiene este cut crease de colores pasteles. Sí, la paleta no tiene nada de colores pasteles. Pero bueno, eso es algo que yo vi, ¿verdad? O sea, X. El empaque de la paleta siento que también le falta un poquito, chicos. Siento que está como que muy... O sea, no está como que... No protege muy bien las sombras que digamos. O sea, no sé. Siento que le falta algo a los empaques. No a las ilustraciones. Porque eso está súper bien. A los empaques. Porque la paleta de Lucy también trae el empaque más o menos así. Y sí, las sombras llegaron a punto de dañarse. Y vi muchas reseñas que las sombras de esa paleta en lo particular se despegaron. Llegaron hechas polvorón. Entonces hay que tener más cuidado en eso. Yo vuelvo y lo repito. Puedes tener las mejores ilustraciones del mundo. Pero si tu producto no da el ancho. O sea, puede que te la compren por la imagen. Porque sean bonitas. Pero no es un producto que vayan a recomendar por la gran calidad que tenga este. Entonces siento que es un punto a considerar. Me gustó. Sí, me gustó bastantísimo. Todo me gustó mucho. Yo solamente tengo ese problema con los empaques. Pero bueno chicos, cuéntame acá bajito en los comentarios si tú tienes la primera paleta. La primera fórmula. Cuéntame qué tal te pareció. Y también cuéntame qué tal te pareció esta. Cómo yo la trabajé. Así que bueno chicos. También quiero agradecerle a Lizzie por este regalito. Muchas, muchas gracias. Diosito te bendiga. Y te lo multiplique siempre. Ya sabes lo que pienso de ti. Y así. Entonces sí. No olviden que pueden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Darle like a este video. Y compartírselo. ¿Por qué no? Aquí no ustedes creen que le puede hacer interesante este contenido. Yo los dejo hasta aquí. Y los veo en un próximo video. Bye.